Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Noche de los Museos, el Intendente Ricardo Marino participó este sábado de la celebración de los 200 años de los ranchos coloniales de Carmen de Patagones en el marco de la Noche de los Museos que se celebra en toda la provincia. En la tarde-noche Maragata, el casco histórico se vistió de gala para homenajear el Bicentenario del Rancho Real, la Casa de la Cultura y la Casa La Carlota. Sobre los 200 años de existencia de estos ranchos y su legado, habló el Secretario de Producción y Desarrollo, el ingeniero Raúl Rosenberg. Hay seguramente una forma clara y precisa de honrar todos aquellos que aportaron lo suyo para que nosotros pudiéramos hoy sostener esa identidad. Una de las formas, por lo menos, de demostrar cuánto nos importa el legado es hacerlo con el mayor trabajo, humildad y compromiso posible. Trabajadores municipales se capacitaron en manejo de poda. La Dirección de Espacios Verdes participó de la jornada de capacitación sobre manejo de poda en espacios urbanos organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. La misma tuvo lugar en el Partido de Villarino y participaron responsables de gestión de arbolado municipal, cuadrilla de poda y responsables de viveros municipales. Se reconstruyó el paredón del Hospital Pedro Ecai en el marco del Plan de Trabajo de Obras Complementarias. La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos comenzó con la reconstrucción de un sector del paredón del Hospital Municipal Doctor Pedro Ecai, el cual se encontraba en creciente deterioro. Los trabajos se realizan mediante Administración Municipal. Intendencia Ricardo Marino. Intendencia Ricardo Marino.